Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, y luego de mucho tiempo volvemos a revisar otra serie de Spider-Man, esta vez el Spider-Man de los memes de 1967. Aunque no lo crean, déjenme decirles que todos los memes que han visto de esta versión de Peter, son solo la punta del iceberg, ya que cada fotograma de esta serie, tiene el potencial de ser un meme, y digamos que los efectos de sonido no ayudan mucho. Preparense para los jajas, y tengan listo su dedo sobre el botón de capturar pantalla, porque este material tiene un potencial memístico infinito, así que comencemos de una vez, sean todos bienvenidos a este resumen, o ensalada de memes, no sé en qué terminará, todo esto la verdad. Peter va conduciendo por la noche, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no dormirse. Este es de ti, hombre araña. Dele un Oscar a aquel actor de doblaje. Pedro encuentra una misteriosa cueva que decide investigar solo en la noche, pero es rápidamente atrapado por el malvado Doctor Octopus, o el Hola Peter. Ya hemos hablado de cómo la animación, el sonido, o inclusive su doblaje es material de memes. ¿Qué hay de su humor? ¡Hombre araña! ¿A quién esperaba? ¿A Peter Pan? Se los dejaré a su buen juicio. El plan de Hola Peter es destruir la ciudad a base de terremotacos. Porque sí, mírenlo cómo hacen mal, sin ninguna razón, como un animal. No como el señorito, soy malo porque sufro. Para salvarlo, llega su colega periodista Betty Brown, quedando encerrada con él también. Peter intenta escapar, pero queda en una de sus muchísimas poses, en donde no sabe qué hacer con tanta belleza. Aquí aparece su primera habilidad, sacada del asterisco, la Spider Llave. Con su telaraña es capaz de formar una llave para abrir las esposas. Con esto detiene al Dr. Octopus, salvando a su colega también. Y por supuesto, el día. Peter ve que todo se está congelando, mientras escucha gritos de auxilio, preparándose y corriendo directo a la acción. ¿Ven que no era exageración? Todo es memeable. Peter salva a un científico de un monstruo cubito de hielo. Luego realiza conjeturas de lo sucedido, con su deformado hocico. Ahí va nuestro héroe, otra vez, corriendo a la acción. El científico descubre que el hombre de cubito es de Plutón, y que traería a sus amigos a invadir la Tierra. Cosa que se confirma de inmediato, cuando congelan a ambos humanos. Pero mira esas manotas, creo que aquí las proporciones se les fueron un poco a la miércoles. Al menos que sea un POV de los Alien. Y aún así diría que la perspectiva sigue bien deforme. Spider-Man se prepara para no ser congelado de nuevo, mientras busca la guarida de los malos. En una escena digna, para que le hagan un pantallazo. El arácnido llega a la guarida de los plutonienses, mientras ésta se empieza a resquebrajar. O se nos viene un clásico, que copiaría a Tom Holland más tarde. Luego de resbalarse un montón de veces por la caverna de hielo, encuentra las botas de hierro. Y al científico, en realidad los plutonienses eran buenos, y solo estaban buscando a un científico que les reparara su navesita, para volver a su hogar. Peter obtiene la foto de un ovni iceberg despegando. Y aún así no se hace millonario. Siempre fue un tacaño el Jameson. Aparece por primera vez el hombre lagarto, que más que lagarto parece sapo. Y tiene la lengua de serpiente, que algún veterinario en el público me diga que si eso es posible. Peter quiere ir a investigar al pantano, pero se enfrenta a su eterno problema. No podía faltar la legendaria burla a sus bolsillos planchados. Se consigue unas monedas con Jameson para el viaje, a lo que sonríe muy curiosamente. Combustible de pesadillas. Al llegar al pantano, va a ver a Connor, pero en su lugar se encuentra con el lagarto de Komodo. Aquí vamos nuevamente con esos sonidos. Pedrito se entera que la familia del Doc no lo ha visto en días. Y descubre que este ha estado trabajando en un suero, para volverse en el lagarto. Para recuperar su bracito, me supongo. Apuesto a que nadie lo vio venir. El multifacético Spidey crea una poción para curar el efecto. Pero el lagarto se lo quita. Oh por Dios, ese frasco es de buena calidad. El pobre justiciero es derrotado por una granada traicionera. Cuando vuelve a incorporarse, se nos pone filosófico. Está herido. En mi orgullo, es la segunda ocasión en que me bloquea. Esta serie lo tiene todo. Vemos la segunda habilidad de la telaraña multiuso, convirtiéndose en el Spidey deslizador. Nuestro héroe le da el antídoto al doctor, y vuelve a su estado original. Electro es el villano del siguiente episodio, asaltando la oficina de Jameson. Regalándonos otro clásico meme. Como era de esperarse, Jameson culpa al arácnido del asalto. Por lo que ahora Pedrito debe detener a Electro. No solo por malandra, sino que para limpiar su nombre. Creando un detector de ondas electromagnéticas para encontrar al villano. Lo que lo lleva a un parque de diversiones. Enfrentándolo con una nueva pose de combate. Atrapándolo y llevándolo con el mismísimo Jameson. Para limpiar su nombre. Pero esa inocencia no duraría mucho. Ya que Misterio, el ilusionista, utiliza la imagen de Spiderman. Para realizar fechorías como robar bancos. Vemos el funcionamiento de su increíble sentido arácnido. Mi sentido arácnido me dice que no estoy solo. Y su fascinante miopía. Al no detectar al policía que está literalmente a su lado. Obligándolo a entregarse a las autoridades. Pedro se encontraba totalmente rodeado. Por suerte tenía los skill points suficientes para desbloquear su siguiente habilidad. El escudo de telarañas antibalas. O no. Es científicamente correcto. No puedo burlarme. Por fin conocemos el verdadero rostro de Misterio. Todo este tiempo había sido Spock. De viaje a las estrellas. Quien quiere cobrarle a Jameson por capturar al arácnido. A lo que el hipertenso periodista acepta. Misterio y Spidey tienen el primer round. Donde nuestro héroe pierde rotundamente ante las ilusiones y el humo del villano. Se lo bailó sabroso. Peter le dice a Misterio que confiese que fue él. Quien realmente realizó esos atracos disfrazado del hombre araña. Mientras tiene su grabadora para nada sospechosa a simple vista. Sin embargo Misterio es lo suficientemente idiota como para confesar. Miren hasta ahora nos hemos reído de limitaciones de la época que son hasta comprensibles. Pero hey. Esto rebasa cualquier nivel de sentido común. De cualquier época. Con esto el taradito es derrotado tan fácilmente. Que Spidey puede darse el lujo de realizar otra de sus míticas poses. Jameson sigue contratando raros para capturar al hombre araña. En este caso un inventor. Jeremy Smith. Quien planea capturarlo con un robot con la cara de Jameson. Pero miren como baila. En serio que rayas con la perspectiva en este show. Jameson pasó de ser hipertenso a trastornado en muy poco tiempo. Esa cara es material para pesadillas. Algunas veces creo que mi jefe está chiflado. Así es señorita Grant. La hábil periodista le pide ayuda a la policía para atrapar al robot. Antes de que venza al Spider-Man. No puede ser. La mala perspectiva en la serie. Le terminó pasando la cuenta a nuestro héroe. Aunque en realidad se descubre. Que siempre fue un muñeco utilizado por Spidey. Para engañar tanto al robot. Como a Jameson. De su captura. Aparece el enemigo más icónico del hombre araña. El Joker verde. El bromas verde. Pero el viejo Peter tiene otra de sus técnicas secretas. El pisotón dinámico. Yo no soy físico. Pero de qué manera un pisotón convierte a un cajón en una ba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Dios santo! Amo este video. El duende contraataca. Tirándole arena a los ojitos. ¡Pero si lleva máscara! Si las cosas no podían volverse más extrañas. El duendecillo. ¿Está invocando a Gasparines en una olla? ¿Quiénes no pueden vivir fuera del agua? ¿Qué onda con los guionistas? Bueno, el duende es capturado. Electro sale de la cárcel recargándose con un cometa. Intentando vengarse de Peter. De las maneras más crueles posibles. Como quemarle las patitas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez más, por favor! ¡Ah, ah, ah! El Pikachu ha cortado la energía de toda la ciudad. Amenazando que no la devolverá. Si no le da los dineros. Por suerte un nuevo power-up del amigable vecino. El escudo espejo. De la leyenda de Zelda. Detiene al malhechor. ¿A qué de engaño? Solo hablé de este episodio por las patitas. ¡Ja, ja, ja, ja! En el episodio número 13 llega un supervillano cuyo plan malvado es crear figuras de cera vivas encerando a los originales. El nombre de este monstruo es Parafino. Así es. Por Parafina. El cual es el derivado del petróleo. Con que se realizan algunas ceras. Y no. No es un problema en el doblaje. Así se llama originalmente. Me pregunto por qué nunca más usaron a este villano. En las series modernas. A pesar de lo culerín, Parafino captura a Spider-Man. Pero antes de este ser encerado. Escapa usando su nueva técnica. El Spidey taladro. El Parafinas también es capaz de lanzar bolitas de cera. Las cuales se transforman en objetos cortopunzantes. Porque sí. Pero al final Parafino era un muñeco de cera. El verdadero Parafino siempre estuvo oculto como una estatua de cera. Pero qué buen plot twist. Bueno, igual lo ven en fin. Llegamos con Rino. Así es el del meme. Quien está saltando trenes. Para robar partes secretas de una misteriosa arma. Peter está todo malito. Al cuidado de la tía May. Quien tiene una cara de que odia la vida. Tan solo supiera que su marido se fue por culpa de su sobrinito. Parece que le pegó duro el bicho al muchacho. Porque se nos vuelve a deformar. Pero esta no es ni siquiera su última deformación. Ya que al quedar atrapado por su propia red. Luego de una pelea con el Rino. Se nos hace bolita. Para escapar de la policía. Ay, ya no puedo más con esta serie. Rino consigue sabotear el traslado del segundo componente del arma secreta. Y ahí va corriendo con el maletín. Con gracia. Mientras que nuevamente Spidey es incriminado por una fechoría que no cometió. Escapando por ese respiradero. Oye, oye, oye. Oye. Ya está bien que se pasen las leyes de la física por el asterisco. Pero también la de las geometrías. ¿Cómo va a caber por ahí? O espera. Como bolita. Peter siempre fue. Sabuzarán. Rino encuentra el último componente sobre un barco. El cual choca y explota porque sí. Bueno, desde este punto en adelante. Supondré que en su universo paralelo. Las leyes del espacio-tiempo. Funcionan de manera. Loquilla. Pedro captura al rinoceronte. Y prueba otra vez. Su inocencia con Jameson. Apuesto que no durará mucho otra vez. Aparece el Dr. Magneto. Capaz de magnetizar el metal. ¿Será el mismo Magneto? No sé. Lo que sí sé es que Peter tampoco sabe. Así que empieza a investigar sobre él en un libro de ciencia. Así es, amigos míos. Ahora pueden dormir tranquilos. Sabiendo el origen de aquel legendario meme. Se revela que este Dr. Magneto. Era en realidad mil veces superior al Magneto clásico. Ya que no solo puede magnetizar cosas magnetizables. Sino que cosas no magnéticas. Como las piedras y el papel. O inclusive al mismísimo arácnido. ¡Oh, me llamaron loco! Pero esto confirma mi teoría. Sobre que este Spider-Man está ambientada en un universo. Donde las leyes de la física se las pasan por donde no les llega el sol. Y sensatos nunca creyeron en mis teorías. A pesar de todo esto, Spidey le gana al Dr. utilizando una telaraña que no se puede magnetizar. Pero si hace unos pocos minutos el Dr. dijo que... En el siguiente episodio, el mismísimo Barba Negra está saqueando un bote. Pedrito intenta detenerlo, pero... Jack Sparrow vuelve a su escondite secreto en el Museo de Cera. Recibiendo órdenes de un misterioso sujeto. Cuyo plan es usar los muñecos de cera de famosos criminales para realizar sus crímenes. Me pregunto quién podría ser. Pero por qué le siguen escondiendo la cara si ya todos saben quién es. Dudo que a alguien se le haya olvidado el nombre de Parafino. Saben que no me había dado cuenta hasta ahora. Pero de donde miércoles está agarrando el hombre araña con su tela araña al balancearse. Acierto, las leyes de la física. Se enfrenta ahora a un duelo del lejano oeste con Jesse James. Un famoso vaquero del cual provienen los nombres de Jesse James del equipo Rocket. Like por aquel datazo random. El que desenfunde más rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Con esa pose! ¡Ah! Spidey descubre que aquellos villanos estaban hechos de cera. Yendo otra vez a la guarida de Parafino a enfrentarse a más villanos de cera. ¡Ya para de hacer esas poses! El episodio número 24 es uno muy curioso. Jameson escribe un artículo sobre que un maltrecho teatro debería ser cerrado. Spider-Man es invitado a dicho teatro. Donde es atracado por tres malvados actores. Que le pondrán mil y una trampas para eliminarlo. Por no ir a la función de Mary Jane. Ya conocen el origen de aquella pose. Resulta que al final los actores solo querían llamar la atención de Spider-Man. Para que les ayude para que su teatro no fuera cerrado. Por culpa de ese malicioso reportaje de Jameson. ¿Y por qué no simplemente se lo pidieron? Spider-Man decide sacrificarse. Escribiendo el mismo un artículo. Donde menciona que ese teatro debería quemarse. Como Jameson tiene la madurez de un zapato. Se propone a escribir un artículo. Que mencione que aquel teatro debe ser salvado. Solo para llevarle la contraria al hombre araña. Así es amigos míos. Peter se hizo pasar por malo. Por una buena causa. Pedro lo hizo primero. Aparece la mosca humana. Que básicamente es Spider-Man con el traje simbionte. De hecho ahora si le encuentro razón a Jameson. En pensar que en realidad es Peter disfrazado. La mosca humana aterra a los vecinos a medianoche. Por suerte nuestro héroe viene a rescate. ¡Ay! Tienen otra. Ahí tienen otra. Para peor. No había solo un moscón. Sino que varios. Aquí tenemos nuevamente el Bonk letal. Bueno y al final. ¿Cuáles son los poderes especiales de los hombres moscas? Ni siquiera tienen alitas. O no comen cac basura. Los enemigos de la araña. Se volverían aún más locos. En los capítulos venideros. Cuando se tiene que enfrentar a literales sombras. Por parte del doctor Sombra. Quien es capaz de darle vida a las sombras. Uf! Le dislocaron las vértebras del cuellito. Vemos que esta serie perdió el poco sentido que le quedaba. Cuando a nuestro héroe lo empieza a perseguir la sombra de un tanque. A Peter se le prende el foco cuando recuerda que traía una linterna guardada en aquel muy ceñido traje. Eliminando la sombra. Así es amigos míos. Spider-Man lo hizo primero que Alan Wake. Spider-Man se encuentra disfrutando del show del viejo teatro que salvó. Desde fuera para no pagar. Pero que tacaño. Oh! El duende verde aparece nuevamente. Quien se ha robado la varita. Mágica del maguito del teatro. Y está atacando a la arañita. Con trucos baratos para la televisión. Junto con sus típicas bombas calabazas. Otra pose más. Pedro por fin pierde la cordura ante tanta magia. E intenta liquidar al duende verde de un hachazo. En venganza el duende verde lanza balas de cañón de un sombrero de copa. Así es amigos míos. Este show lo hizo primero que Donkey Kong 3. Llega el Doctor Strange y recupera su cetro. Bajándole 15 puntos de magia al duende. Siendo ahora fácilmente capturado por el arácnido. Peter es convocado nuevamente por la familia del profesor Connor. Charlando con su esposa. En una posición muy cómoda y memeable. El profe nuevamente había desaparecido. Para hacerse el viaje más fácil. Spider-Man construye su propia lancha de telaraña. Ya, ya, puedo llegar a aceptar la forma. Pero el motor, ¿cómo aprendió esa? ¿Encuentran al profesor Connor encerrado en un castillo por Ponce de León? No sé, no me pregunten. ¿Quién quería al profe para que le revelase la verdad de la fuente de la vida eterna? A cuyo descubrimiento nadie reacciona, ¿pero qué? Es como... Mmm, vida eterna. Oh, qué bonito. ¿Quién tiene hambre? No sé. Mejor sigamos con el siguiente episodio. Que sé que les va a encantar. El Hombre Invisible empieza a liberar a todos los enemigos del Hombre Araña para formar a los seis siniestros. Así es, amigos míos. Aquí está el meme de yo y los compas. En todo su esplendor. Un ataque coordinado entre los tres lo deja todo malito. Pudieron haberlo eliminado fácilmente cuando estaban en el suelo, pero deciden invitarlo a la medianoche para una batalla final. Pero si ya lo tenían. Son monos. Son monitos. Son todos los monitos. Utilizando sus dotes de actor de doblaje. Ganador de un Oscar. Imita las voces de los villanos para hacerles creer que se están insultando entre ellos. Por muy imbecilín que suene, el plan funciona. Llegamos al episodio llamado Doble Identidad. Anoten el nombre del capítulo. Me lo van a agradecer. Aparece Charles Cameo. Un actor a quien le gusta personificar personas o reales para perpetrar robos. En este caso Spider-Man. Oh no, otra vez la misma trama. Sin embargo, este episodio supera a todos los demás. Debido a que tiene la escena más legendaria de todos los memes de este show. Cuando Spider-Man indica que Charles Cameo es un impostor. Ahora sí que sí pueden descansar en paz. En el episodio número 37 vuelve el escorpión a vengarse de Spider-Man. Pero este gana una nueva forma. El Spider-Man, please. Ya mejor pasemos, por favor. Pasamos a ver el origen del hombre araña. Oh no, aquí vamos otra vez. Peter es un chico universitario. Que en una excursión científica es picado por una araña radiactiva. ¿Qué? El meme de septiembre también es de esta serie. Es así que no la vi venir. A propósito, este es un buen tiempo para preguntar. ¿Superaron el reto? Ya volvimos con las perspectivas de Mier. Oh, pero hey, tiene una moto. Peter comienza a darse cuenta de sus poderes. Super fuerza, super sal... ¡Llamaré! Déjenme terminar el resumen por el amor del tío Ben. Quien aparece brevemente en este episodio. Sintetiza la araña en su laboratorio casero. Y cose su disfraz con mucho cariño y mimo. Oh por Dios, ya no es deforme. Creo que desde este episodio aumentó el presupuesto de la serie en unos cuantos billetines. Bueno, no muchos. Peter quiere aprovechar sus poderes para ganar el cochino dinero en un show de talentos. Cuando de repente aparece un delincuente corriendo con una pistolita de agua en la mano. Obviamente nuestro amigo hace lo que toda persona normal haría para no ser acribillado. Dejarlo pasar a lo que la policía lo reprimenda por no detener al delincuente. Mira, si ellos ya supieran que Pedro tiene superpoderes se los perdono. Pero a esta altura nadie sabía de Spider-Man. Así que la policía le está pidiendo a un civil que arriesgue su vida. ¿Por una cochina bolsa de dinero de alguien más? Nada tiene sentido en esta serie. A propósito, al delincuente no se le ocurrió nada mejor. Que en vez de esconderse de la policía. Asalta justo la casa del tío Ben. Bien, siendo liquidado el pobre caballero. Nunca olvidaré tus cinco segundos en los que saliste. Spidey, lleno de ira, va a vengarse del malhechor. A quien se despacha de un puro Falcon Punch. Cuando descubre que es el mismo muchacho que dejó pasar anteriormente rompen llanto. Se supone que debo sentir pena. Pero esa pose no me deja. Desde aquel día jura que el hombre araña no dejará a otro criminal salirse con la suya. Por fin aparece la Mary Jane. Tan impresionado estaba Peter de su belleza. Que se elevan los ojos, literalmente. Ella buscaba trabajo como bailarina en un bar. No contaba que este estaba siendo dirigido por el mismísimo King Pink. Quien tenía entre sus manotas una máquina capaz de controlar la mente de los jóvenes sedenteros de la época. Para esto a Mary Jane le facilitan una cámara fotográfica. GoPro para que le sacase fotos al público durante su show. Para subirlo al Instagram. Sin saberlo que cada vez que sacase una foto. Estaría lavándole el cerebro al público. Peter empieza a sospechar de esto. Y busca por todo el teatro al responsable. Con su particular forma de correr. Hasta que encuentra a King Pink. Y es derrotado nuevamente por el poder del Bond. Siendo capturado en una prisión de agua. Mientras que su querida Mary Jane también ha sido secuestrada. Spidey logra salir gracias a su nueva técnica. La burbuja de telaraña. Derrotando al caeza y rodilla con esteroides. Ya nos acercamos al final de la serie. Y del mundo en esta caótica dimensión del arácnido. Cuando extrañas luces aparecen en el cielo. Ocasionando que toda la gente huya despavorida. Y mareando a Pedro. Quien comienza a caer. Muy elegantemente. Con todos atontados aparece el bufanda. Aprovechando el momento para robar bancos. No, no es un chiste mío. Se llama el bufanda. Está buscando un proyector. Para proyectar esas locas imágenes en el cielo. Para perpetuar su segundo robo. Utiliza el gas de la risa. O esperen. Todo este tiempo el bufandas había sido el bromas. Ahora todo tiene sentido. Igual es capturado de la forma más floja posible. Con la policía esperándolo afuerita. Creo que se le están acabando las ideas a los escritores. Síntoma inequívoco. Que se nos está terminando esta gran serie. De hecho justo en el siguiente episodio. Aparece otro ladrón genérico de obras de arte. Durante un desfile de globos. Y bueno. La cosa es que para uno de sus atracos. Vuelve a usar el gas risueño. O sea por último. Dejen pasar unos episodios. Antes de usarlo otra vez. Que no se note la flojera. Mejor pasemos al penúltimo episodio. Un meteorito ha caído a la tierra. Y está provocando desastres naturales. Peter y Betty. Son enviados por Jameson. A investigar. Su avión se estrella. Producto de una tormenta de nieve. Con Betty perdiéndose. En el desierto nevado. Peter va a buscarla ya. Ahora sí. ¿De dónde se está balanceando? Pedro debe evitar. Que unos misteriosos cavernícolas verdes. Utilicen el meteorito. Para arrojarlo al volcán. Como ofrenda. Para su dios. Si esto sucede. El volcán explotará. Destruyendo al mundo entero. ¿Cómo van a llevar a un meteorito a la cima del volcán? ¿Alien? Bueno igual son verdes. Cada vez los episodios son más. Bueno bueno estoy algo decepcionado. Pero espero que el último episodio. Sea algo emocionante. Para cerrar. Con broche de oro. Mientras vemos la típica escena reciclada del arácnido. Balanceándose por la ciudad. Un rayo salvaje aparece. Ocasionando que caiga dentro de un tren. En el cual justo pero justo. Estaba el pequeño Billy. Quien estaba huyendo de. Su hogar. Porque no lo dejaban robar billeteras. Con la Ultra Hand. De Nintendo. Muy famosa por aquella época. Bueno igual ahora pasa lo mismo con los micropagos. Spide intenta convencer al pequeño Billy. Que vuelva a su hogar. Mientras nace la amistad entre los dos. El pequeño rufián. Le pregunta. Si él podrá ser un héroe. Tan me mero como él. A lo que él responde. Contando sus historias. Más legendarias. A través del. Reciclaje. Oh no por Dios. Su último capítulo es un reciclaje. Oh no la decepción hermano. Billy aterrado por el reciclaje. Decide volver con sus padres. Con un Spider-Man que se ríe. De una manera muy preocupante. Mientras ve a Billy perderse en el bosque. En vez de acompañarlo a su casita. Oh hermano. ¿Qué es esto? Pero que episodio tan de miércoles. Esta serie no tiene sentido. Solo es una ensalada de memes. Y por eso la amamos. Así que terminemos este video sin sentido. Con un mix de memes también. Si te ha gustado este video. Me encantaría que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monitos. No aptos para en YouTube. Como el que estamos viendo ahora. La casa de los monos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.